Si ya no estás aquí Recuerdo, manos atadas para no arriesgar deseos Tomar prestado por amor correr el riesgo No perder distancia para sobornar a tiempo Corazón que ya lo sientes porque hoy se han dormido Hoy te quiero de real Si ya no estás aquí, mi vida es diferente Si ya no estás aquí, te das paso entre la gente Soy tan gigante vagando sin prisa En el vacío en que escondí tus caricias No te lo existe, rencor ni malicia No te suelo ir a morir Decreto O un callado para no encallar misterios Me sorprende que como antídoto y veneno Como un perjuicio restaurando otro desprecio Cobrando deuda y reclamando entero Corazón que ya lo sientes porque hoy se han dormido Hoy te quiero de real Si ya no estás aquí, mi vida es diferente Si ya no estás aquí, te das paso entre la gente Soy tan gigante vagando sin prisa En el vacío en que escondí tus caricias Donde no existe rencor ni malicia Donde suelo ir a morir Ese es el antídoto y veneno de mi cuerpo Si tú no estás, amor Si ya no estás Si ya no estás aquí, mi vida es diferente Si ya no estás aquí